He visto un mensaje muy recurrente en la caja de comentarios Kakashi, ¿por qué el titán barbudo que se comió a Eren no se transformó en un titán cambiante? Bueno, realmente hay muchas razones por las cuales esto no ocurrió Quizás algunos habrán pensado que Isayama lo hizo a propósito para llamar la atención con su obra y demás Primero que nada, en dado caso que la serie no tenga éxito, esto hubiese sido el final, Eren siendo comido, el protagonista Tal cual sucedió con su obra del capítulo piloto Pero para entender mejor por qué ocurrió esto en la serie, ya con todas las reglas y todo lo que ha planteado Hajime Isayama Acerca del universo de Shingeki no Kyojin, vamos a explicar lo siguiente Así que regresemos a lo básico, a lo que ya hemos visto en la serie de Shingeki no Kyojin Se requiere de una inyección de titán regular Para que este titán se devore el líquido de la espina dorsal de la persona que ya es un titán cambiante Para que pueda regresar a su forma humana y de esa manera adquirir el poder de ser un titán cambiante Pero, ¿cómo es el cuerpo de adentro de un titán? Bueno, por lo que hemos visto en el capítulo número 9 en el cual se nos enseña que ocurrió exactamente con Eren Pudimos ver que dentro del estómago o cuerpo de un titán hay temperaturas muy altas Puede ser que algunos soldados o personas comidas mueran por las heridas generadas al momento en que el titán les muerde y les ingresa en la boca Pero de igual manera las altas temperaturas también influyen en el hecho de que las personas fallezcan dentro del estómago del titán Y esto lo pudimos apreciar claramente cuando Eren despierta ahí Había personas que incluso hablaban, incluso una chica empieza a hablar a su madre Pero muere segundos después Entonces el poder titánico hace más resistente el cuerpo de la persona a temperaturas más altas Por esta razón igual tienen el poder de la regeneración Ya habíamos recibido un cierto aviso que Eren tenía resistencia a altas temperaturas Esto ocurrió en el capítulo número 5 Empezando cuando el titán colosal empieza a desprender este vapor de agua sumamente caliente Eren se percata de esto y comenta Que calor hace y aún así puede seguir moviéndose Incluso con serio trabajo maneja el equipo Hasta el punto en el cual le podría haber cortado la nuca al titán colosal Pero tenemos el caso de Armin Que únicamente estuvo expuesto a un ya un poco más desgastado titán colosal Que quizás lo pudo hacer con más fuerza Pero aún así sigue siendo una buena comparativa Armin quedó completamente sin piel, quemado y bueno casi muerto Ahora también influyó muchísimo la forma en la cual este titán comió a Eren Porque únicamente lo puso dentro de su boca Ni el brazo ni ningún líquido de Eren estuvo dentro de este titán técnicamente Porque el brazo cayó fuera y el cuerpo de Eren cayó dentro Pero aún así no ingirió el líquido espinal de Eren Eren al darse cuenta de la situación en la que estaba Fue cuando como ya viste tuvo la orden o se dio la propia orden De asesinar a todos y cada uno de los titanes No cayó el rayo debido a que me parece Que todos los elementos que se necesitan para la transformación del titán Se encontraban dentro de este titán barbudo Incluso esto se pudo observar cuando el titán estaba tirado Y como que empezó a hacerse unos ciertos bultos dentro de su cuerpo Y de ahí salió el titán de Eren Ahora, hablando específicamente del titán barbudo Me parece que en dado caso de que el titán barbudo Se hubiese hermasticado el líquido espinal de Eren Y hubiese regresado a su forma humana La serie también hubiese terminado ahí Quiero decir, ¿se imaginan? Ya se nos reveló que este titán barbudo Era parte de los revolucionarios de afuera de los muros Los serdeanos Entonces, imagínense que regresa a su forma humana Y revela toda la trama Ya no tendría sentido ver Shingeki no Kyojin Además que Eren es el personaje principal Tenía muchas ganas de hacer este video Porque realmente vi que estaban muy insistentes Con ese tema De que el titán barbudo se comió a Eren Porque no se volvió cambiante y demás Bueno, aquí tienen su respuesta Espero que se suscriban y compartan este video Con todos los amigos de Shingeki no Kyojin Nos vemos muy pronto Hasta la próxima Shingeki no Kyojin ¡Gracias! ¡Gracias!